Ok chicos, de un décimo, entonces vamos a ver cómo ustedes pueden emplear el graficador que tienen en su calculadora. En este caso es calculadora gráfica de GeoGebra. Vaya, por ejemplo, yo quiero graficar la función cuadrática x al cuadrado. Es una parábola, ¿cierto? Primero escribo x, miren aparece aquí desplegado la x, pero yo necesito elevarla al cuadrado. Entonces tienen esta tecla, estos puntitos por acá, le dan por ahí cuadrado y aparece graficado de un solo. Ok, y ahí aparece la gráfica x cuadrado, la función x cuadrado. Evidentemente le doy Enter, acá esta parte, para poder pasar a la siguiente cuadrito para poder hacer otra función. Para borrar esta función de acá hay dos maneras de hacerlo. O le dan clic al botoncito rojo que está desplegado aquí, se borra la gráfica. Si la quiero volver a ver, le doy clic a ese botoncito y ya se vuelve a desplegar la gráfica así como aparece ahí. Estos son los teclados, yo le doy clic aquí, se despliega el teclado. Si yo no quiero tener esta función, me voy a estos tres puntitos de acá y le doy borrar. Y se borra la función. Podemos hacer otra función, vaya, por ejemplo, de logaritmo. Entonces aquí aparece donde dice f de x, aparecen desplegadas las funciones más importantes. f de x, por ejemplo. Y busco acá las funciones que yo quiero. Voy a buscar ahorita logaritmo de base 10. Miren que aquí aparece logaritmo de base 10. Y acá dentro en el argumento le escribo, por ejemplo, x más 3. Entonces voy, escribo acá, x más 3. Y pues le doy enter. Y aparece aquí la gráfica de la función del logaritmo de base 10 de x más 3. Ok, vamos a borrar esto de acá. Vamos a hacer otra función por acá. No sé, la función podría ser una función exponencial. Por ejemplo, la de función exponencial. Y le voy a poner ahí 3x. 3x. De esta forma. Vean ahí. Le doy enter. Ya tengo desplegada esa otra función acá. Si quisiera ver las dos funciones desplegadas, entonces le doy clic en el botoncito acá. Miren, ya tengo la otra función desplegada. Si las quiero borrar, la quito acá. Así, en este puntito. Miren, las pongo, las quito. Si las quiero borrar, definitivamente le doy borrar. Las borro. ¿Qué otra función podríamos buscar? Las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la función seno. Y si me ocurre a mí ahorita que sea x más, qué sé yo, 3. Le doy enter. Y ahí tengo la función graficada. En este caso, seno de x más 3. Ahí está graficada la función. Evidentemente me lo da en números reales. En números, en este caso en números enteros, ¿cierto? Las rectas numéricas no están dadas en radianes. Habría que hacer la conversión aquí en el eje x en radianes. ¿Qué más? ¿Qué otra función podríamos hacer? Por ejemplo, yo quiero poner la función de raíz cuadrada. No sé. Raíz cuadrada de x, por ejemplo. Le doy enter. Y vean, aquí está desplegada la función. Es bien sencillo utilizar el programa. Voy a borrar estas funciones que ya no necesito. Despliego acá. Otra función que hemos visto. Ah, por ejemplo, de alguna raíz que no sea raíz cuadrada. Entonces voy a emplear esta. Escribo acá, miren que me aparece desplegado, que escriba ahí qué índice quiero de la raíz. Por ejemplo, raíz cúbica. De, no sé. Acá dentro de la función. Cliqueo ahí, miren que cliqué de x, por ejemplo. Entonces ahí, miren, ya me aparece la función graficada. De esta forma, entonces, es como nosotros empleamos el graficador para poder hacer funciones de una forma bien práctica y bien sencilla. Si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a lo que acabo de hacer, me pueden escribir. Es bien fácil, por ejemplo, no hemos hecho logaritmo natural o neperiano, se le conoce. Vaya, qué sé yo, de x menos uno, por ejemplo. Le doy enter. Y aquí tengo graficada esa función del logaritmo neperiano de x menos uno. Y así ustedes pueden estar jugando con eso de estar graficando funciones de diferentes formas. Yo, cuando estamos en clase en presencial, yo siempre lo enseño con mi data, pero ustedes saben las circunstancias. Entonces, este pequeño videito les va a servir. Cualquier duda me pueden escribir bajo cualquier inquietud. Miren que acá de un solo aparecen las derivadas. Es lo que vamos a ver más adelante. Etcétera. Ustedes pueden jugar y pueden trastear este programa como ustedes gusten. Nos vamos a sacar aquí, jóvenes. Espero que les haya servido.